En el Valle de Aburrán ha aumentado los reportes de invasores como los caracoles africanos y polinizadores, pero para aprender a manejarlos y cuidarlos ya hay disponibles cartillas pedagógicas. La primera cartilla muestra la diferencia entre los caracoles nativos y los invasores. Los africanos se destacan por tener un caparazón más baboso y ser más grandes. Se han vuelto depredadores de otras especies y transmiten enfermedades a la especie humana. Reconocerlos es fundamental. Si alguien observa caracol invasor debe llamar a la área metropolitana, hacer la denuncia de la presencia del caracol invasor, los caracoles africanos o el europeo que tenemos en este momento. En la segunda cartilla dedicada a los polinizadores se destaca la función de las abejas y avispas en la seguridad alimentaria. Se hacen recomendaciones para no dañar con piedras sus panales y algunos consejos sobre cómo actuar frente a una picadura. Tres cuartas partes de los alimentos mundiales dependen de estos polinizadores. Así que hacemos una campaña educativa, pedagógica a través de los diferentes videos, redes sociales, las cartillas. Las cartillas serán distribuidas en centros educativos, talleres ambientales y también podrán ser descargadas en www.metropol.gov.co.